Nadie recuerda el show de Trey Suleman, lo cual es un pecado porque es una gran serie de televisión, pero lo que sí pueden recordar es lo que se estrenaría el 19 de abril de 1987. Algo sobre una extraña familia amarilla mal dibujada que para sorpresa de muchos resultaba ser más cercana a la realidad de la familia promedio norteamericana que a otras series similares. Así nacieron los Simpsons. Los Simpsons son de esas cosas que uno incluso deja de ver y persisten en la cultura popular. Quizás su imperio amarillo no sea como el de los noventas, pero el simple hecho de que estén en su temporada número 37 indica que siguen siendo un éxito y que de seguro alguien los está viendo o consumiendo en los parques de diversiones o en videojuegos. No por nada era la otra mina de oro que Disney tendría asegurada durante la compra del estudio que le dio casa por décadas y pues seguirá. Es tan seguro como los impuestos o como el model pan que dejas olvidado de la alacena o la muerte. Los Simpsons van a seguir. Me pidieron hacer algo respecto a la serie amarilla y su validez cultural, pero creo que esto pues no es necesario de remarcar porque se vive, incluso a un nivel masivo con la idea de que México los adoptó. Porque si hablaba de la normativa americana, la clase media mexicana encontraría una similitud de conflictos ahora con un latinado doblaje nacional que le agregaba modismos mexicanos y que pues a la voz de muchos es superior al original. En México hemos mutado a los Simpsons a algo de tan mal gusto que forma parte de nuestro ADN. Les hacemos murales, calcomanías de Homero que enseñan el dedo de en medio con bandas de metal en coches, tarjetas de colección fusionándolas con otros personajes de la cultura popular, como la muerte de Superman, Homero en restaurantes o con playeras de equipo de fútbol y mi pesadilla en forma de gente que te hace retratos simpsonizados. En serio, nunca me regalen eso porque bien. Hoy más que eso quería hablarles de mis episodios favoritos, de esos que se quedaron conmigo desde la infancia, en la época dorada de la serie y que ahora bajo un perfil crítico encuentro como obras maestras de la televisión moderna. Repito, es un top ten, quizás añejo y probablemente se encuentren con clásicos o no que ustedes defiendan, pero eso es lo divertido de las listas. Encontramos universos individuales o podemos aproximarnos con nuevas perspectivas a lo conocido. En pocas palabras, pongan sus episodios favoritos aquí para que la gente los conozca y pues así este día tenga un valor más cultural que andar haciendo retratos simpsonizados. Es que neta, ¿a quién chingados se le ocurrieron? Número 10. Aviso de muerte de la temporada 2, el episodio 11. Uno de los segmentos más serios y solemnes respecto a la muerte ocurre en uno de los primeros episodios de la serie, lo cual para su época resultó bastante sorpresivo dar la idea de matar a Homero. Este apenas tiene un día para hacer todas las cosas que le gustaría haber hecho en vida o para quedar bien entre su familia tras haberse tragado un pez globo en el sushi cocinado por un empleado bastante amateur y es un episodio bastante enternecedor. Su lista con errores ortográficos pero que enfatiza la falta de inteligencia, pero con esfuerzo de atención que le da a cada uno de sus hijos y su esposa en las horas contadas que tiene y en donde pierde el tiempo en cosas tan banales que pudo hacer en la vida normal que le dan una refrescada de los momentos perdidos. Quizás el momento más solemne es Homero siendo un completo fracaso como de costumbre arropando a sus hijos en las pocas horas de vida que le queda y aceptando la paz que tiene ahora de ir a escuchar en el sillón de la sala la Biblia, el único libro que quizás lea en vida. Es un episodio muy bonito. Número 9. Así como éramos de la temporada 2, episodio 12. La relación de Homero y March se encuentra tan dispareja que es motivo constante de burla a los ojos ajenos de cómo fue posible que alguien tan inteligente como la mujer del cabello azul terminara al lado de un imbécil sin remedio como Homero. Pero más allá de la idea de representar lo cotidiano de las series de comedias gringas como los Picapiedras o los Honeymooners, Homero y March son especiales porque vemos su construcción desde adolescentes hasta la madurez como padres de familia. Y ver la precuela de cómo se conocieron es una idea condensada que otras series incluso tratarían de formular por temporadas extendidas sin la magia de los Simpsons. Ver a Homero embelesado con March teniendo de fondo a los Carpenters lo cual se volvería su himno de matrimonio o March siendo aguerrera social pero encontrando bastante encantador a Homero como para darle la oportunidad a alguien que en realidad no es mal tipo solamente nunca tuvo una oportunidad. Todo culmina en una gradación de decepción, de parejas fallidas y de Homero aprendiendo que en su torpeza su devoción por March es tal que de forma metafórica le da belleza a su fracaso, arreglando su vestido con la flor y diciendo una frase que captura el corazón de inmediato. Y es que en realidad la historia de Homero y March bien podría ser la de nuestros papás. Yo por lo menos puedo pensarlo así porque viéndolo en este episodio podía ver su cara de romance al lado de mis papás mientras que yo hacía la mueca de bar vomitando del final. Número 8. La boda de Lisa de la temporada 6, episodio 19. Una de las cosas que más podíamos pensar en los 90s era la idea de ver el futuro de la familia amarilla como algo distante. No pensábamos que iba a durar 37 temporadas. Crecimos con ellos y entendíamos cómo formaban parte de la cultura popular del momento y siendo cercanos a nuestra edad. Antes de que este concepto se arrollara con Homero ahora no formando parte de la generación de los 60s sino de los 90s y hasta 2000 y se siente raro. Igual con los niños. El futuro más prometedor y gracioso con los Simpsons ocurrió en la boda de Lisa. Lisa recibe una visión en donde su vida perfecta es apoyada por su pareja con la voz de Hugh Grant, el novio de todas las mamás de los 90s y en donde su idea de la inteligencia y dignidad que siempre porta es enfrentada con la realidad de su familia, la cual no es perfecta. Hay grandes chistes como la pesadilla de un futuro que posteriormente Matt Groening expandiría en su serie Futurama pero que ahora tenemos en robots incapaces de entender los protos de las comedias románticas. Los Rolling están en su gira de silla de ruedas. Homero y Marsh torpes con la tecnología, algo bastante cercano a nuestro presente y quizás la mejor predicción que haya hecho la serie. O Bart Simpson encontrando Zen en su estupidez disfrutando su mediocridad igual que Homero porque algo positivo lo debe de sacar. Pero el tema de la familia y su naturaleza surge en un momento de revelación para Lisa en donde lo determinante es abrazarlo Kitsch porque eso es lo que sus padres y su familia son y renegar de ello sería renegar de lo que le ha llevado hasta aquí, de ser la chica perfecta que todos queremos. Número 7. Cabo de Miedosos de la temporada 5, episodio 2. Una regla que me propuse fue no poner los especiales de la casita de terror porque fácil puedes llenar todos los espacios de este listado con estos. Podrían tener su top 10. Pero me parece curioso que uno de los mejores especiales de horror de la serie se plantee fuera de la temporada de Halloween. Uno de los ejemplos más perfectos de parodia de toda la serie y esta vez aprovechando algo tan reciente en su momento como el remake de Cabo de Miedo de Martin Scorsese aprovechando el personaje con más desarrollo de la serie, que es Bob Patiño. Es difícil construir un villano en una serie en donde no le afecta el tiempo y espacio y que éste sea consistente, como por ejemplo el señor Burns que es más una calca del enemigo que las primeras temporadas consideraron. Pero Bob Patiño y su amistad con Bart ha estado siempre presente y cada que florece un encuentro es un momento de deleite de ver cómo las propias fallas del ex trabajador de Crusty respecto a su ego terminan siendo su propio enemigo. Y todo esto generalmente aderezado con la voz de Kelsey Grammer como Bob Patiño. Kelsey Grammer era Frazier. Quizás lo recuerden si no vieron esa serie como la voz de bestia de los Sexmen en las películas. La cual tiene un tono seco e inexpresivo. Pues es bastante graciosa. Solamente no busques quién es Kelsey Grammer porque tiene muchos problemas en su vida. Número 6. Campamento Crusty de la temporada 4, episodio 1. Uno de los mejores chistes de la serie respecto a la relación de Crusty con Bart Simpson. En un bosquejo de ideas jamás producidas como las orejas de conejo de Marsh que esconde bajo ese pelo azul, originalmente el payaso de la televisión sería interpretado por Homero, lo cual daba un hincapié irónico de la relación estruendosa de Bart con su padre. La cual pues llega a tener altercaciones físicas y un constante irrespeto de parte de los dos. Si llegara a pensar este que pues su papá, el cual odia, es el héroe de su vida que ve a través de la televisión. Y es que Crusty es un constante reflejo del resquebrajamiento de realidad para los niños en los héroes primerizos. Y Bart que constantemente le dedica cuerpo y alma a su fanatismo, tropieza con la misma piedra. Incluso lo menciona en el episodio. Pero nunca como campamento Crusty. Es como llegar al paraíso pensado y darte cuenta de que el lugar pues es una completa basura y que tu escapada de la realidad y los abusivos de la escuela no pasan, porque los abusivos de la escuela ahora te gobiernan. Y tu idea de perfección y entrega es una calcomanía de garantía que al despegarse pues te decepciona de la vida. Es muy interesante como el episodio plantea además una revuelta de poder por parte de los niños abusados ante el sistema y que tienen una instancia guerrillera en donde someten al poder. Quizás lo mejor sea que Homero y Marge sin los niños ahora gozan de una vida de conexión mejor lograda. Tienen sexo todos los días, hacen yoga, beben, Homero baja de peso y obtiene pelo nuevo y todo se va a la mierda cuando ven al líder de la revuelta. Número 5. La última tentación de Homero de la temporada 5, episodio 9. La serie constantemente juega con la idea de que en su estupidez, Homero es capaz de capturar la atención de otras mujeres con su sensibilidad y honestidad enternecedora. Pero ninguna piedra ha sido tan fuerte como la de Margo. Uno de los mejores ejemplos no precisamente de infidelidad porque esta no ocurre a pesar de que los dioses del destino ponen las jugadas perfectas o en el caso de Homero pues la galleta de la suerte china lo predispone todo. Pero sí ante la idea de que quizás en un punto de tu vida encuentres a otra persona que tiene el engranaje de la media naranja y con Homero la idea de encontrar a una mujer sexy que eructa, que ama las rosquillas y que es igual de estúpida que él le genera un conflicto interpersonal que nunca más se volvió a tener en la serie. Y más porque Margo es interpretada por Michelle Pfeiffer. Más perfecta no puede ser. Número 4. Bart Reprueba. De la temporada 2, episodio 1. Hay que recordar que Bart fue demasiado controversial para la sociedad de los noventas. Y de pronto el modelo a seguir que temían los padres. Y principal material de censura en las familias, sobre todo en las mexicanas, era la caricatura de un niño que era malcriado. Hacía travesuras, era golpeado por su papá y se regocijaba de su mediocridad. Pero hay una naturaleza implícita en su ser más allá de ser el ángel caído que diría que constantemente es. Y es bastante doloroso de ver. Bart Reprueba es uno de los ejemplos más perfectos de demostrar el caso de déficit de atención que Bart Simpson tiene. Y por ese tiempo, pues no se le asociaba a un personaje de la televisión. Entre su pereza de dejar todo al final, que es bastante cercano a las experiencias personajes de cualquiera de nuestra generación cuando hacíamos la tarea, hasta ver sus esfuerzos, en donde llega a lastimarse para tener la atención que su tarea merece. Que ese es el momento más fuerte, es ver que a pesar de todo lo que hace, falla. Es una crítica bastante fuerte también al sistema educativo del pasado, en donde no estimaba las inteligencias individuales de cada niño, y en donde un papel determina el entendimiento total del aprendizaje. Puntos extra también por el mejoramiento de la animación a comparación de la primera temporada y en donde ahora los personajes tienen un marco expresivo más tradicional a lo que hasta la fecha tenemos en mente cuando pensamos en los Simpsons. Número 3. March contra el monoriel de la temporada 4, episodio 12. No tengo que decir mucho, más que todas esas referencias que tenemos en nuestros tiempos vienen directo de un episodio, y fueron gracias a Conan O'Brien. Este tipo solo escribió cuatro episodios en su carrera, pero esta obra maestra en donde muestra la estupidez colectiva del poblado de Springfield fue de tal magnitud que le abriría las puertas a ser el host de un late night y volverse una leyenda dentro de la comedia gringa. Eso es todo lo que tengo que decir. Y monoriel. Número 2. La fobia de Homero de la temporada 8, episodio 15. Es bastante irónico que los Simpsons plantearan mensajes propositivos en sus episodios y que a menudo pasan desapercibidos en audiencias que siguen con mensajes de odio o de no aceptar. Y en el caso de la fobia de Homero es exponer la homofobia latente en la sociedad norteamericana o mexicana de no aceptar la condición de las personas y que resulta en una odisea de Homero en revelar la masculinidad de la que siempre pensó estaba presente en los clichés machos a los cuales no considera como capas de goce para gente que vive en secretos, pero que son felices. Es un gran episodio de constantes revuelos y muy gracioso, también apoyado a que de todas las personas que le enseñan la aceptación de lo que es ser gay, pues es el increíble dios de la basura, John Waters. Puede que la fobia de Homero fuera mi introducción al cine de uno de mis directores favoritos y no tengo otra cosa más que la de agradecer eso. Y eso incluye cosas tan aberrantes como un nano que canta, una mujer obsesiva con los huevos, un hombre que se amarra a una salchicha en sus genitales y obsesiones con los asesinos seriales. Nadie dijo que ser transgresor no era de buen gusto. Y número uno, el enemigo de Homero de la temporada 8, episodio 23. Si puedo pensar en un episodio que sea sinónimo de perfección en su guión es este. Juega con el cliché que la serie propiamente ha construido de estas ocho temporadas que han pasado de que Homero, a pesar de lo inepto que es, nos es mostrado como un ser benevolente y optimista al que todo se le acomoda para que no le pase nada malo. ¿Qué pasaría si esta situación fuera vista a través de un agente externo de la familia amarilla? En forma de un tipo que es todo lo contrario. Uno que se esfuerza demasiado, es listo y nada le sale bien. Es un episodio extremadamente cruel y quizás el más fino humor negro que la serie nunca llegó a tener. Porque Frank Rimes ahora dedica su vida entera, la cual es muy corta, a revelar a Homero como la farsa que es y que la serie nunca le da su lugar a entender. El hecho de que Frank fallezca tratando de imitar a Homero, que tenga un funeral y que la gente recuerde que su némesis ronca mientras este baja a las puertas del inframundo. Besito de chef. ¡Qué preciosura de episodio! Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. ¿Cuáles son sus episodios favoritos de los Simpsons? ¿Alguna vez les han dado un retrato simpsonizado? Díganos y pues disfruten este día amarillo que pues es muy divertido. Nos vemos.